Riva de Neira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Riva de Neira, en la revista de opinión, Democracia. Seis con treinta minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos una nueva semana de labores, entrevistas y debates, la opinión diversa y libre, en la revista de opinión, Democracia, a través de Hexa FM, Democracia M y Democracia TV, buscando la verdad. Un feliz lunes, feliz inicio de semana. Con este saludo queremos sumarnos también a un hecho inédito durante setenta y siete años, felicitar a ese auténtico equipo del pueblo. No somos hinchas de la UCAS, pero felicitamos de todo corazón esa campaña realizada durante todo el año, que llegó a la consecución de algo que no había logrado en su historia deportiva, ser campeón del Ecuador. Felicitaciones que vive el triunfo y felicitaciones a quienes son los seguidores de el AUCAS, este club auténtico de la capital de todos los ecuatorianos. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas de este lunes. Tenemos previsto abordar un tema vinculado con la medicina cercana a los ciudadanos. Tenemos previsto abordar un tema vinculado con el margen de ganancia de los distribuidores de combustibles, en la militarización de estaciones de servicio frente a los altos niveles de inseguridad. También hoy tenemos previsto un diálogo con el flamante ministro de Energía y Minas, un reconocido analista jurista del tema de los hidrocarburos, el doctor Fernando Santos Dalvite, quien ya fue ministro y también fue alto ejecutivo de la OPEP. Algunos temas de interés, como él siempre fue claro y de frente, hoy como ministro tiene un gran desafío. Tenemos previsto iniciar también la jornada de diálogos con los candidatos a la alcaldía de Quito. Es bueno que ustedes, amables seguidores de la revista de Opinión y Democracia, se enteren de los planes, políticas y estrategias que tienen frente a los desafíos de la capital de los ecuatorianos. Antes de iniciar la jornada de entrevistas, quiero referirme también a un hecho que constituye una carga para el país, como es de esa mediocre Asamblea Nacional, que hoy está enredada en un juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que muy poco aporte ha dado durante los últimos meses, durante el año y medio de esta Asamblea en materia legislativa y en materia de fiscalización. Y producto de esas acciones, que lo más destacado ha sido la Comisión de Fiscalización, está previsto que este lunes se inicie una nueva indagación penal en la Fiscalía General, producto de declaraciones de un sentenciado en cinco condenas, más de treinta años de cárcel, el ex ministro y expresidente de Petrucador, el doctor Carlos Pareja Llanoseli. Lo curioso es que nunca a él le observaron ni le sacaron durante ese gobierno y ahora quieren deslindar responsabilidades hablando de un delincuente, cuando ese delincuente estuvo absolutamente protegido por ese gobierno del correísmo. La preocupación, les decía, porque vemos en el país que la gran mayoría de políticos y asambleístas, la gran mayoría, salvo honrosísimas decepciones, se ha tornado embuitres depredadores de la democracia y la institucionalidad. Quieren tumbar al presidente y sueñan con comicios anticipados porque las indagaciones penales, más en la justicia de Estados Unidos que vergonzosamente acá, les tiene con el agua al cuello y muchos de ellos mismos ofrecen colaboración eficaz que les descubre, les desnuda de cuerpo entero con versiones propias. Esta mayoría de políticos y asambleístas gira alrededor de una causa, este momento, que se presume muy bien recompensados, hacer el juego a favor de la impunidad de un actor siniestro y sus secuaces que deambulan por el mundo con su versión cínica de perseguidos luego de causar tanto daño al país y festinar en una década con enormes recursos del Estado. Y hay un par de abogados internacionalistas que andan abogando, estuvieron la semana anterior aquí, con mentiras. El reivindicar la división de poderes cuando hubo aquí un gobierno y un presidente que dijo que fue presidente de todas las funciones del Estado. El doctor Zaffaroni de lo que se hizo en ese gobierno. Una vergüenza para el doctor Baltasar Garzón y Ernesto Zaffaroni, estos abogados que deambulan por el mundo tratando de vender mentiras. En la asamblea, desesperados por evitar que se conozcan tantos hechos de corrupción, suspendieron la semana anterior al denunciante, pero les falla su procesamiento judicial, al menos por ahora, con jueces venales que se prestan. Perdieron el pudor y se identifican con el crimen organizado y las bandas criminales al punto que desde las cárceles reclaman su retorno. A estos grupos socapan con resoluciones que condenan y persiguen al gobierno por sus acciones y omisiones y tibios con los protagonistas de la violencia. Hay que decir que en el país la gran mayoría son sectores sensatos que tienen que despertar y hacer conciencia de esta realidad, cerrar filas y unir fuerzas para rechazar la violencia e identificar a estos sátrapas de la política que pareciera que viven en otro planeta. Esos asambleístas, la mayoría, parece que viven en otro planeta, mayoría mediocre de esa asamblea nacional. Por ello, la gente buena tiene que unirse alrededor de un gran acuerdo nacional por la consecución de paz y seguridad, sin lo cual no habrá desarrollo. Esta mayoría de políticos y asambleístas se burla de los ciudadanos y las familias que viven momentos de miedo por los atentados y crímenes incluidos a policías. La gente buena tiene que unirse, insisto, alrededor de un gran acuerdo nacional por la consecución de paz y seguridad, sin lo cual no habrá...